Esta mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote de vacunas, 852.150 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Esas dosis van a ser utilizadas en adultos mayores en zonas urbanas del país. En la recepción del cargamento estuvo Ruy López Ruidaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Señaló que las vacunas se van a distribuir a 15 nodos de ultracongelación. El final de estas vacunas que están llegando hoy por parte de Pfizer será para continuar la vacunación en adultos mayores. De los cuatro vuelos que comentó el maestro Pedro Centeno, se distribuyen a 15 nodos de ultracongelación. También ya tenemos activados nodos regionales de ultracongelación. Bueno, estas 852.150 vacunas de Pfizer van a ser distribuidas en 38 municipios urbanos de los estados de Querétaro, Guadalajara, bueno de Jalisco, de Monterrey y de Nuevo León, de la Ciudad de México. Para que esta nueva jornada de vacunación para adultos mayores ya contará con al menos 382.225 dosis. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que entre mañana y el jueves van a dar a conocer el esquema de vacunación que se van a estar aplicando con estas nuevas dosis. El día de mañana queremos informarles qué alcaldías serían las que estarían contempladas en esta llegada. También el tipo de vacuna que nos va a tocar. La Sainovac tiene una facilidad mayor de transporte y están tomando en cuenta que pueda ser utilizada más bien en zonas más alejadas de las zonas urbanas y que la Pfizer sea utilizada en zonas urbanas. Entonces ya nos van a decir el tipo de vacuna y ya estaríamos en condiciones de decirles qué alcaldías nos tocarían la próxima semana para iniciar su proceso de vacunación en un esquema similar al que realizamos en estas tres últimas. Gracias. 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 Gracias.